Hola amigos bienvenidos a ARKITU En el video de hoy aprenderemos a crear un material en Revit Rápido y fácil, así que comencemos Para crear nuestro material debemos de descargar la textura del material que queremos Para eso iremos a nuestro navegador Buscamos el material que queremos, en este caso yo buscaré cerámica Al final de la palabra debemos de colocar textura Damos enter Y como vemos tenemos distintas opciones de texturas Elegimos la que más nos guste, yo elegiré esta textura Para descargarla damos clic derecho sobre la imagen Después guardar imagen como Ahora ya podemos guardar la imagen, solo cambiamos el nombre y guardamos Listo, ahora si ya podemos crear nuestro material Volvemos a Revit Seleccionamos el elemento donde colocaremos nuestro nuevo material Damos clic en editar tipo Dentro de aquí iremos a editar estructura El nuevo material lo vamos a agregar en la cara 1 Damos clic en los tres puntos Y se abrirá el explorador de materiales Para crear el material debemos de ir a la parte inferior Damos clic sobre este icono Elegimos crear material nuevo Y ya tenemos nuestro material Ahora solo falta agregar la textura Pero antes vamos a modificar algunas cosas En la pestaña de identidad cambiamos el nombre de nuestro material Yo lo nombraré cerámica cocina En el apartado de información descriptiva podemos colocar algunas descripciones del material La clase del material, comentarios sobre nuestro material Y palabras claves para que sea más fácil encontrar nuestro material dentro del explorador Por ejemplo podemos colocar porcelana, cerámica, entre otras palabras claves En información del producto podemos colocar el fabricante del material Modelo, costo del material y el link donde podemos encontrar este material Por el momento no colocaremos nada Lo mismo con la información de anotación Vamos a la pestaña de gráficos En el apartado de sombreado por el momento lo dejaremos así Vamos a primer plano Y elegimos un patrón que es el que se verá mientras usemos la visualización de colores coherentes Yo elegiré este patrón También podemos elegir un color para el patrón El fondo del material En mi caso lo dejaré así Si ustedes quieren pueden elegir algún patrón y algún color Ahora si vamos a insertar la textura Que es lo más importante del video Para eso vamos a apariencias Para agregar la textura damos clic en la flecha que se encuentra a un lado del cuadro de la imagen Nos saldrá diferentes opciones y nosotros elegimos imagen Ahora buscamos donde guardamos la textura Seleccionamos la textura y damos a abrir Como vemos ya se insertó la textura Ahora solo falta configurar Para eso damos clic sobre ella Y nos saldrá estas opciones de configuración En la parte de arriba tenemos la opción de brillo Aquí podemos configurar el brillo que tendrá nuestro material Por ejemplo Si nuestro material es mate o un poco mate Aquí vamos bajando este valor Pero en este caso como el material es una cerámica Que si tiene brillo lo dejaré como estaba También podemos invertir los colores de la textura Damos clic en esta opción Y vemos como se invierten los colores Activamos la opción de vincular transformación de textura En posición podemos mover la textura Sobre el eje X o sobre el eje Y Por ejemplo Que quisiéramos mover un metro Sobre el eje X Escribimos un metro Y como vemos se mueve la textura Lo mismo podemos hacer sobre el eje Y Con esta opción activamos que los desfases sean iguales Regresamos el desfase a cero En esta opción podemos rotar la imagen Para observar como se ve Rotaré la textura a 45 grados Regresamos a cero Y por último vamos a escalar la textura Para que sea más realista la textura Debemos de conocer las dimensiones de cada pieza de cerámica Supongamos que cada pieza tiene una dimensión de 10 centímetros Y la textura tiene 8 piezas Entonces en ancho colocamos 80 centímetros Como tenemos activada esta opción También se modificará la altura de la textura En caso de que no quieran la misma altura Solo se desactiva Y listo ya solo falta la opción de repetir Que como su nombre lo dice es como se repetirá la textura En horizontal podemos elegir que se repita en forma de mosaico O simplemente que no se repita Yo pondré la opción de mosaico Ya tenemos toda la configuración Damos terminar En la parte de difuminado de imagen Como su nombre lo dice Es para difuminar la textura En lustre es el brillo que tendrá nuestro material Por ejemplo si nuestro material es un poco mate Lo colocaríamos en 30 En cambio si nuestro material es un poco más brillante Lo colocaríamos en 80 Ustedes eligen el porcentaje que más les convenga Yo lo dejaré en 60 En resalte elegimos el tipo de brillo que tendrá nuestro material Ya sea metálico o no metálico Y listo Esta sería toda la configuración básica de nuestro material Volvemos a gráficos Y activamos la opción de usar apariencia renderizada Damos a aceptar Y ya está listo nuestro material nuevo Por último Colocaremos el mismo material en la otra cara del muro Damos a aceptar Como estoy en visualización de colores coherentes Aparece el color y el patrón que elegí Para visualizar el material Cambiaré la visualización a modo realista Y listo Como vemos ya aparece nuestro material que acabamos de crear Espero que este video les haya funcionado Si es así Házmelo saber con un like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Comparte este video con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!